Música Entonces aquí mientras ajustamos vamos a escuchar la siguiente presentación La lista de reflexiones acerca de la formación en investigación a través de la práctica pedagógica La experiencia en el Colegio Champañal de Bogotá Profesoras y profesores Keila Ferreira, Ceni Villamil, Cristian García, Yair Terlambraño, Sandra Jiménez Bañez, Láxima Torre Buenas tardes Bueno, en nuestro trabajo se titula Reflexiones acerca de la formación en investigación a través de la práctica pedagógica La experiencia en el Colegio Champañal de Bogotá Este trabajo se realizó en conjunto junto con la profesora tesora de práctica Sandra Jiménez Bañez La profesora titular Láxima Torre del Colegio Champañal Y los profesores en práctica pedagógica 1 y 2 Keila Ferreira, Ceni Villamil, Cristian García y quien les habla, Yair Terlambraño Bueno, en este trabajo pues presentamos algunas de las reflexiones que la práctica pedagógica nos permite propiciar durante el recorrido de un año, por decirlo así y cada una de las experiencias adquiridas y como ella nos ayuda a fomentar esa investigación en nosotros como profesores en formación Me remito a leer algunas de las reflexiones que desde las voces de los participantes pudimos recopilar Bueno, este trabajo lo dividimos, pues se dividió en tres partes Una, los aportes que nos da la práctica Dos, las dificultades que se presentan en cuanto a la investigación Y tres, algunas de las sugerencias que como profesores en formación y profesores en ejercicio damos para que se fomente pues realmente la investigación en ella Bueno, decimos aquí que el docente desde su práctica se convierte en un observador comprensivo de situaciones reales propias y particulares de la escuela Esto implica la prevención de dicha realidad para su análisis situacional y la planeación de este contexto para orientar y promover transformaciones de los diferentes escenarios vivenciados Con respecto a los aportes que la práctica nos da Nosotros como profesores en formación y los profesores de la asesora de práctica y la profesora titular Decíamos que en primer lugar la práctica pedagógica permite desarrollar un proyecto investigativo posibilitando espacios, tiempo y contexto escolar en donde las particularidades de cada estudiante y del grupo en general permiten realizar un trabajo sistemático de observación Esto dicho por un profesor en formación Otro de los aportes que según la profesora titular dice que nos genera la práctica pedagógica es la riqueza y la investigación dentro del aula que subyace en el docente mismo Está dada por su creatividad, su formación disciplinar la rigurosidad de su trabajo, su compromiso, su proyección humanística y profesional El docente debe transcender desde su propia concepción de ser docente en formación vivenciando aprendizajes, estilos y principios Concepciones fortaleciendo su conocimiento algunas veces como observador y otras como objetivo del proceso de interacción pedagógica en la aula dentro de una institución donde la cercanía como pares generacionales con los estudiantes promueven ambientes favorables para la construcción mutua de aprendizaje Es evidente que en la práctica pedagógica muchos de los docentes de formación tenemos la oportunidad de ser partícipes de las decisiones que se toman en la institución también participar en espacios extracurriculares no necesariamente ser profesores de llegar al aula, observar y dar mis aportes dentro del aula sino que también somos llamados a participar en la construcción del currículo en los aportes en cuanto a la disciplina, en los aportes en cuanto al cuidado del estudiante al cuidado del docente, etc. La profesora, asesora de práctica también da su aporte con respecto a que como asesora de práctica uno de los aportes es la posibilidad de realizar un acompañamiento situado a la formación y investigación de los estudiantes lo cual implica no solo aproximarlos a un reconocimiento preliminar de aspectos teóricos en todo el objeto de la actividad investigativa sino generar desde un ejercicio reflexivo y crítico permanente la consolidación de sujetos más autónomos que logren aproximarse al escenario escolar reconociendo problemáticas del contexto con el fin de comprenderlas e intervenirlas igualmente los ejercicios de escritura y divulgación de lo que se hace mediante mecanismos de socialización internos en el colegio, en la universidad y en eventos nacionales ha sido una buena posibilidad demostrar el trabajo de rastrano y adoro con los estudiantes en medio de los aciertos y dificultades aquí vemos que el acompañamiento del asesor, de la asesora de práctica es algo fundamental puesto que nos aporta en esa formación como futuros profesores algunas de las dificultades que nosotros pudimos percibir durante nuestro proceso de práctica es que, y como lo podemos expresar tanto profesores de formación como los profesores que nos acompañan en este proceso, es que en la creación de textos investigativos investigativos se presentan dificultades sobre todo a nivel de escritura ya que en muchos casos no se nos facilita escribir y más si es un texto de ese carácter aparte de la creación de textos investigativos el tiempo también es un factor que no es muy favorable ya que la práctica no es lo suficientemente larga para poder articular un proyecto con sistematicidad y después de suficiente tiempo para desarrollar a cabalidad el mecanismo de acción para solucionar el problema identificado por lo cual en este sentido el texto sería en gran parte más propositivo de acción esto ha dicho por el profesor de información otros aportes como el de la profesora asesora vemos que son varios los aspectos que dificultan favorecer una formación en investigación a través de prácticas pedagógicas entre los que se encuentran las pocas habilidades del lado de estudiantes para seleccionar y acceder a ponencias de consulta especializada el bajo nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas a nivel oral y escrito y la poca claridad en algunos casos lunes en relación con portas mínimas para la organización de un proyecto entonces aquí pues podemos evidenciar que para que se pueda favorecer esta investigación en la práctica es importante el tiempo es importante el acompañamiento en cuanto a construcción del documento es importante ese espacio para poder desarrollar el trabajo que se propone dentro de la práctica algo que es importante también dentro de este contexto es la observación que como profesores de información inicial llegamos a hacer en el aula y ya para terminar algunos aportes o algunas sugerencias que le damos respecto a eso es el propiciar espacios para poder desarrollar para poder tener un desarrollo de la práctica adecuado que el proyecto que se plantea junto con la asesora junto con la profesora titular sea un proyecto que realmente ayude a transformar ese espacio educativo en el cual nosotros estamos formando que no quede nuestro trabajo en el olvido sino que realmente se aproveche esas cosas que nosotros aportamos debido a que estamos en constante actualización debido a que también nosotros como profesores de información estamos conociendo nuevos proyectos en cuanto a la educación estamos conociendo nuevas metodologías nuevos modelos pedagógicos, didácticos y que es muy chévere que podamos participar en la remodelación de los currículos en las instituciones y ya muchas gracias aplausos 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 buenos días que feina no pido disculpas por la presentación pero ya logramos ubicarla mi ponencia se denomina caracterización del diseño de actividades didácticas para el abordaje de cuestiones científicas en la escuela aportes a la enseñanza de las ciencias y formación de profesor bueno como se ve mi nombre es Ingrid Jimena Arias soy estudiante de noveno en la escuela de estudiantes en químicos bueno ¿con qué fin surgen las cuestiones científicas? nuestra ponencia está enmarcada pues en el trabajo de cuestiones científicas hicimos una caracterización de las ponencias que se desarrollaron en el primer encuentro de memoria de investigación bueno ya se las mencionó porque en ese momento no me acuerdo pero trabajamos las cuestiones científicas buscando mostrando que estas son una nueva alternativa de intervención en el aula de clase entonces nos dimos cuenta de que bueno la enseñanza y en sí el oficio de ser docente resulta complejo ¿no? no solo por por todas las situaciones que se presentan dentro del aula con los mismos estudiantes sino porque la tecnología y la ciencia está continuamente incidiendo en la vida cotidiana de los estudiantes entonces se plantean esas cuestiones científicas para promover una ciencia escolar de mayor utilidad en los estudiantes y para hacer uso de o buscar que ellos se formen como ciudadanos responsables que es una de sus responsabilidades ¿sí? participar en discusiones que estén asociadas con cuestiones asuntos de ciencia y tecnología bueno ¿qué son las cuestiones asocientíficas? las cuestiones asocientíficas son situaciones controvertidas pero están sustentadas desde tienen una base científica y esa base científica o todo está desde donde están planteadas están dispuestas para una acción social ¿por qué las cuestiones asocientíficas? porque prestan atención al ejercicio de la ciudadanía y porque preparan a los estudiantes para cumplir su rol ciudadano que es participar en discusiones relacionadas con ciencia y tecnología otra forma de complementar que son las cuestiones asocientíficas son asuntos o situaciones abiertas complejas que pueden ser dados en lugares locales o son situaciones globales y enmarcan posturas sociales dependiendo pues del avance tecnológico van a la parte ¿qué características tienen las cuestiones asocientíficas? primero pues que poseen una base científica y que generalmente esa situación tiene conocimientos de frontera algunos ejemplos de las cuestiones asocientíficas están relacionados con alimentos algélicos con células madre bueno etc otras que involucran construcción de opiniones desde diferentes perspectivas los estudiantes digamos que en las experiencias que pudimos caracterizar presentan posturas a nivel económico político a nivel afectivo también y pues la idea es que también tengan una base científica son comúnmente divulgadas en los medios de comunicación sin embargo estas cuestiones científicas no son profundizadas precisamente porque son investigaciones de frontera las podemos encontrar en los periódicos en la televisión bueno en internet diversos medios de comunicación están expuestos a generar debate como son situaciones controvertidas que generan digamos una posición en los estudiantes por eso son controversias porque generan discusión esas discusiones pues pueden tomar diferentes posturas en los estudiantes positivas o negativas se pueden abortar como ya lo había mencionado desde lo local lo mundial lo nacional situaciones se generan dentro de un lugar bueno el presidente de trabajo investigativo pues se enmarcó dentro de un diseño de tipo cualitativo interpretativo perdón que tiene como objetivo realizar una análisis textual de las ponencias presentadas por los profesores en ejercicio y en formación inicial en las memorias del tercer por experiencias didáticas sobre cuestiones socioscientíficas que era el que se me había olvidado está dirigido por el grupo alternaciencias y es acerca del abordaje de cuestiones socioscientíficas en la escuela como es el mundo objetivo es caracterizar los diseños de actividades que actividades abordaron los profesores en formación inicial y en ejercicio dentro del aula de clases para poder desarrollar esa cuestión socioscientífica e identificar que aportes genera la implementación de esas cuestiones socioscientíficas en la formación en la profesión como tal dentro de las ponencias analizadas se encontraron 11 ponencias para poder seleccionar estas ponencias pues se tuvo en cuenta que esas ponencias tuvieran implícitas las características de las cuestiones científicas o alguna ¿sí? que estuviera digamos clara la controversia y delimitada el tema delimitado el tema y que generaran dentro de las consideraciones finales de esas ponencias tuvieran como un aporte o se menciona algún aporte de la formación docente estas ponencias pues ya lo mencioné están presentadas en las memorias del tercer foro y está vinculado al programa colombo-brasileño de formación de profesores de ciencias en la interfaz universidad-escuela que es dirigido por el grupo externa ciencias de esas 11 ponencias escogimos 5 que fueron las que cumplieron con todos estos requisitos entre esas se encuentra el desarrollo de la competencia argumentativa a través de la toma de decisiones en el abordaje de la cuestión sociocientífica uso y comercialización del pvc que es una cuestión sociocientífica desarrollada por un grupo de profesores de maestría la seguridad alimentaria como sociocientífica en la escuela casi laximógeno una cuestión sociocientífica desde la perspectiva de los profesores en formación inicial es una cuestión sociocientífica que la realizó un grupo de estudiantes del séptimo semestre alimentos naturales versus alimentos artificiales un problema real de nutrición y en culturas en científica a partir de la argumentación una cuestión sociocientífica sobre implantes estéticos que resultados se obtuvieron las cuestiones sociocientíficas digamos que la dificultad que presentan las cuestiones sociocientíficas es digamos que entablar o crear o construir la situación controvertida eso es lo complicado entonces las cuestiones científicas parten de un tema general pero ese tema general hay que delimitar y ese tema delimitado hay que crear una pregunta para poder generar una controversia y esa controversia tiene que tener aspectos positivos y aspectos negativos los cuales deben mencionarse dentro de la aula de clase sin embargo encontramos que por ejemplo la ponesia que tiene la cuestión sociocientífica casi lacrimógena es una cuestión sociocientífica desde la perspectiva de los profesores en formación inicial mostraba más aspectos negativos que positivos y la idea es que las dos posturas se manifiesten equitativamente para que el estudiante pueda de forma autónoma tomar una decisión sepa tanto las ventajas como las desventajas de esa situación vimos que de pronto la información pudo haber sido viciada dado esa dado que mostró aspectos más aspectos negativos que positivos otro aspecto que concluimos es que se presentaron las actividades fueron presentadas a partir de secuencias de enseñanza de unidades de enseñanza didácticas perdón entendiendo esas unidades didácticas como un diseño microturricular que implica un análisis didáctico y como implica un análisis didáctico pues implica que se planteen unos objetivos que se planteen unas estrategias para implementar las actividades unas formas de evaluar y unos tiempos estipulados para organizar esas actividades se utilizaron recursos algunos recursos utilizados son espacios de debate videos noticias de prensa documentos legales imágenes impactantes y algunas ponencias mencionaron el uso de actividades experimentales y juego de roles porque se utilizaron estos tipos de recursos pues porque permiten hacer una reflexión integral acerca de esa situación controvertida y las ponencias seleccionadas se presentaron situaciones locales y situaciones globales algunos objetivos que tenían estas ponencias pues en general lo más importante estaba señalado en letra negrilla está en negrilla entonces potenciar las habilidades argumentativas todas buscaban como lo mismo favorecer en los estudiantes la toma de decisiones promover la argumentación observar los niveles de argumentación y desarrollar habilidades argumentativas entonces en general como se pueden dar cuenta pues estas cuestiones científicas lo buscan despertar o potenciar diversas habilidades en los estudiantes y en estas ponencias la que más prevaleció fue las habilidades argumentativas pero otras investigaciones han digamos que dado resultados sobre potenciar habilidades de actitud discursos movilizados por los profesores y discursos movilizados por los estudiantes etc otra cosa es que aunque no fue mencionado como tal implícitamente en las ponencias se pudo evidenciar que las cuestiones científicas son interdisciplinarias entonces pueden ser trabajadas desde diferentes campos del saber así no tengan relación digamos que lo uno con lo otro no podría mencionarlo pero pueden ser desarrolladas desde diferentes puntos porque las cuestiones científicas implican aspectos económicos políticos sociales y bueno etc en cuanto al uso y comercialización del pvc esta es una cuestión científica mostraron que esas cuestiones científicas incentivaron el interés en los estudiantes ¿si? eso fue un ítem que no fue mencionado en todas las ponencias autodimensionales aunque se asume que pues en definitivo así lograron motivar a los estudiantes ¿si? porque casi todas pues tuvieron buenos resultados ¿si? pero la que la única que hizo menciona a esto al interés de los estudiantes fue esa cuestión sociocientífica algunas consideraciones finales pues que las cuestiones científicas permiten hacer reflexiones dentro del aula de clase permite que los estudiantes tomen posuras para tomar esas posuras es necesario tomar la base científica que ellos tengan una profundización en la base científica y tengan una profundización en diferentes aspectos relacionados con las cuestiones socicientíficas aspectos como sociales económicos culturales ambientales ¿por qué? porque todos estos aspectos están dentro de la vida cotidiana del estudiante otra que permite tener una visión más amplia y permite que el estudiante se forme como un ciudadano integral capaz de participar pues en esas discusiones que se generan en la ciencia y que se generan o sea que tienen una implicación con la sociedad y pues de esa manera puedan asumir su rol como ciudadano las diversas herramientas mencionadas durante las secuencias de enseñanza y las unidades didácticas de estas ponencias pues dieron cuenta que facilitan dicha enseñanza las cuestiones socicientíficas motivan a los estudiantes y pues les ayudan que ellos puedan potenciar algunas habilidades durante la implementación pues es importante que los digamos que el papel del docente es muy importante y que el docente se forme autónomamente también es importante porque una de las limitaciones encontradas fue el tiempo la necesidad de ir a la par con un currículo entonces estas cuestiones científicas fueron desarrolladas en espacios transversales la idea no es esa la idea es que se parte de la cuestión científica y desde la cuestión científica se articulen contenidos propios del currículo oficial entonces es importante digamos que dejar a un lado esa visión tecnicista y tradicionalista del currículo tradicional donde se reduce la educación de las ciencias a transmisión de conocimientos y utilizar las cuestiones científicas como asuntos desde lo real y desde lo cotidiano de los estudiantes que permite que se puedan llevar a cabo y desarrollar en el aula múltiples temáticas entonces es importante reestructurar el currículo tradicional y pues plantear políticas educativas porque eso yo considero que debe tener una una repercusión a nivel pues colombiano a nivel nacional y porque no a nivel mundial y una forma de hacerlo es por medio de políticas educativas para que de verdad funcione y se haga un cambio muchas gracias y cerramos esta primera parte de la presentación de las ponencias con el trabajo titulado los ambientes virtuales en química transforman los procesos de enseñar de enseñanza y aprendizaje y el sistema de evaluación en el instituto educativo y escrita Rafael Bernal Jiménez en el ciclo quinto profesores Ivonne Jiménez Cárdenas Manuel Alfaro Jamie Contreras Néstor Gallego Oscar Arroyos Néstor Gallego Bueno, como el profe ya mencionó, estos estudios se llamaron Comisiones virtuales en química, transformar los procesos de enseñanza y el sistema de evaluación en la institución educativa en el ciclo KIN. Este es un proyecto que lleva desde el año pasado en el segundo semestre hasta este primer semestre. Acá en esta diapositiva tenemos que, o sea, que lo que pretende el proyecto es modificar como la repetición que se viene trabajando en el aula, que es un sistema tradicionalista y enfocarlo más al uso del aula virtual. Para transformar el proceso de evaluación y el proceso de enseñanza y aprendizaje por medio de las wikis, o por medio de videos, o por medio de forzos. Entonces, para esto, o sea, no se pretende que el profesor tenga el control absoluto del estudiante tanto en los procesos de evaluación o en los procesos de entrega de trabajo, sino que sea por medio del aula virtual, donde el estudiante pueda tomar en cuenta otras fuentes, pueda buscar información de otras fuentes para que su proceso sea más hacia el autoaprendizaje de él y no sea enfocado totalmente en el aula virtual. Y lo que se pretende con los procesos de evaluaciones bimestrales en el colegio es cómo llegar a fortalecer todo lo que dice el decreto 1290, en el cual se identifica las características personales de cada estudiante, cuáles son sus temas de mayor profundidad, cuáles son sus temas con mayor dificultad, proporcionar información básica para conseguirle a él y reorientar los procesos. que es lo que les vengo diciendo, que por ejemplo, tomar algunas temáticas en las cuales el estudiante está, o sea, tiene bajo desempeño y poderlo fortalecer. En nuestra metodología, primero hicimos un estudio de referentes teóricos, en el cual nos basamos en la TIC, que son la tecnología de la información y la comunicación, en las TAC, que son las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, y en las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Bueno, con todo esto queremos que el estudiante se convierta en un ser autónomo, en el manejo del aula virtual, en el cual puedan fortalecer sus procesos de aprendizaje. Luego de esto realizamos una caracterización de la comunidad educativa, ya después hicimos el planteamiento del problema, después de esto hicimos una sensibilización y capacitación, que como los estudiantes no estaban todos enfocados en el mismo sistema, porque hay unos que tienen diferentes materias, otros que no tienen química, debido a que el colegio se encuentra semestralizado, y como el proyecto se basó fue solo en el ciclo quinto, entonces, pues, se tuvo que hacer ajustes en cuanto a contraseñas, en cuanto a cómo debían ingresar al aula virtual y demás cosas. En cuanto al ajuste del aula virtual, fue como la estructura que se le dio al aula virtual para que pudieran ingresar a hacer esto, y como a los profesores ya como decirles qué herramientas en cuanto a preguntas podían utilizar. En la implementación de actividades y evaluación y menstrual, ya fue la implementación de foros, de blogs, de evaluaciones y demás. Ya se profundiza más en el análisis de resultados, y ya como último tenemos la retroalimentación y refuerzo en el proceso, ya que, como les digo, venimos trabajando un año entero en este proyecto. Esta es la estructura que se está trabajando en el colegio. Acá ya es como la estructura de las evaluaciones bimestrales dentro del aula y los profesores participantes. Acá, en esta, podemos ver uno de los resultados principales, el número de estudiantes que estamos trabajando en el aula virtual, que son los del ciclo 5 para el semestre anterior y para él, en el cual se ve un aumento relativo en el número de estudiantes, y en el que también se ve cómo ha sido posible la realización de esta evaluación bimestral para las diferentes asignaturas y así hoy en la cocina, ya que la mayoría de estudiantes ha podido acceder a la evaluación y la ha podido trabajar perfectamente. Entonces, ya en cuanto al acceso y el uso de la CIC, tenemos que, o sea, en el uso de la CIC ya se refiere como a la cantidad de horas que el estudiante está ingresando al Internet, esto fue tomado por medio de una encuesta. Entonces, tenemos que los estudiantes ingresan en un promedio de 3 horas al día y en cuanto al acceso, pues que todos tienen la posibilidad de acceder a Internet y ya que ya a Internet y a la computadora. Acá ya tenemos como las diferentes materias en las cuales se ha enfocado en la evaluación bimestral. Y ya después de toda la aplicación de las evaluaciones bimestrales, ya se viene a un análisis en cuanto al desempeño del aula. Se esperaba que los estudiantes, pues por lo que tenían que hacer una evaluación fuera del aula, fuera del aula, donde el profesor estaba ejerciendo control sobre ellos, de que no hicieran copia y demás actividades. Los estudiantes no han logrado llegar a un alto promedio, sino que se han mantenido como en promedio de 3. Ya acá estamos haciendo como un ejercicio de comparación de las diferentes materias que están trabajando en el colegio, en el cual se ven cambios como este, en el que el mismo profesor quita la misma asignatura, y es con diferentes cursos, pero puede ser un cambio transcendental en la nota. Y esta herramienta ya de comparación de notas ya va más enfocado al análisis que pueda hacer el estudiante, que es lo que se viene enfocado como al decreto 1290, en el cual se trata como de identificar el proceso en cada uno de los estudiantes, y se puede visualizar cuál es el estudiante que mejor desempeño tiene o no lo tiene. En el promedio por cursos, pues, se muestra como los diferentes fortalezas de algunos estudiantes, y como la variación de las diferentes personas. Estas son algunas de las preguntas aplicadas en el aula virtual, les hacen una pregunta de química, en la cual se ve que es como más de análisis, más de la vida cotidiana en la que se tiene una batería, y de ahí se analizan los diferentes tipos de energía que pueden darse en el proceso de convertibilidad. Y también se pueden utilizar preguntas tipo 4, que son con múltiples respuestas. Y preguntas en las cuales se les puede poner un video muy corto, y tomar algunas, o sea, y preguntarles algo acerca del video. Bueno, esta es una pregunta de esas. Y preguntas del ingenio, que está siempre más enfocada para el área de ingles. En esta es una pregunta tipo ensayo, en el cual el estudiante también puede, o sea, con respecto a una problemática, puede escribir algo al respecto de esto, y dar su propio punto de vista. Preguntas de relación de columna, en el cual se hace relación entre una y otra columna, para saber, para relacionar diferentes conceptos. Y ya en esta última parte, ya es como la comparación del rendimiento de los estudiantes. ¿Se acuerdan de cómo se puede poner un proyecto? ¿Se acuerdan de dónde? ¿Se acuerdan de dónde? ¿Se acuerdan de dónde? ¿Se acuerdan de dónde? Hay más tiempo, pero... ¿Es que nos falta una parte? Y concluyendo. Y concluyendo. Gracias. 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 Entonces, lo que queremos con el aula virtual es llegar a que el estudiante sea una persona autónoma en el trabajo dentro de ellos. Gracias. 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 Bien, agradecemos la presentación de estas siete ponencias en el marco del E4 de perspectiva de la investigación en la práctica pedagógica y didáctica. Como lo explicábamos al inicio, la metodología de panel está aquí alimentada por algunas preguntas orientadoras para la discusión que muy amablemente nos ha colaborado el profesor Luis Abel Rincón. Entonces, profe Abel, para que dinamice, entonces, por favor, la discusión con las preguntas presentadoras. Gracias. 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 En primer lugar, agradezco la asistencia. y la participación de los estudiantes que nosotros llamamos coloquialmente practicantes. Elegantemente, docentes de formación inicial, bueno. Dentro del marco de referencia es la investigación en el departamento de química. Y se supone y se espera que en el ambiente de la práctica pedagógica también sea un espacio para que se llegue a cabo la investigación. ¿Por qué razón? Porque la impronta que deben tener, o se supone tienen, los estudiantes, por lo menos desde el departamento de química, es que sean profesores investigadores. En ese marco de referencia, las personas encargadas del workshop hicieron una serie de preguntas con respecto a la práctica y a la investigación. Yo ayer pues estaba medio desocupado de hacer otras preguntas. que necesariamente también tienen relación. Una primera pregunta y sobre eso espero intervenciones no muy largas porque somos víctimas de lo que sufren los estudiantes en la práctica pedagógica del tiempo. Dicen, la práctica pedagógica realmente es un espacio que permite la investigación en pedagogía y didáctica de la química. Sería una primera pregunta en ese sentido. ¿Cómo se desarrolla la investigación en pedagogía y la investigación en pedagogía? ¿Cómo se desarrolla la investigación en pedagogía? Bueno, entonces diremos a ver las personas que están aquí, que son duchas. No, perdón, no. Nos estamos iniciando la investigación y por eso se enfrentan tantos y cumplen tantos problemas. Porque no somos investigadores, estamos comenzando la investigación, hacemos conatos de investigación. Entonces sería interesante la participación. ¿La práctica es realmente un espacio de investigación didáctica y pedagógica de la química? ¿O es una cosa es el deber ser lo que se propone y otra cosa es lo que se da? Sobre esa, sobre la primera pregunta, se le interesa oír a las personas que están aquí. A ver, ¿sí se puede hacer investigación didáctica? Entonces, con un poco allí, perdón, la interrupción, el alimento también para esas preguntas, pues son las siete ponencias que se han presentado acá. ¿Iba a payas? El concepto que se maneja en investigación. Es muy común, oír de un maestro, perdón, a un docente del colegio, es decir, del chino, vamos a hablar sobre hidrocarburos, bueno, un chino grande, investiguen, y queda esa sesión de investigar. Los trabajos que se presentaron hoy son realmente trabajos de investigación didáctica y pedagógica. Porque se supone que la práctica pedagógica está basada en el trabajo de investigación que hacen los estudiantes de su práctica pedagógica. Y eso es lo que vienen a presentar aquí. Que tengamos dificultad en hablar, que tengamos dificultad en algunas cosas. Claro, si nosotros, ustedes, nosotros estudiantes, nos estamos formando, entonces nos cuesta el trabajo de escribir, nos cuesta el trabajo de hablar, y lo que sea. Pero eso no, eso no disminuye la calidad de lo que ustedes están haciendo. Los trabajos que se presentan aquí, que presentaron hoy, son realmente trabajos de investigación en pedagogía y didáctica de la química. Sería entonces la pregunta. Porque si eso es así, ¿por qué eso es así? ¿Por qué es un trabajo de investigación? ¿O por qué no? ¿O es que la investigación es una cosa correa etérea? ¿O es una cosa muy cotidiana, muy de nuestro quehacer diario? ¿Me gustaría o nos gustaría conocer lo que ustedes piensan? ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, compañeros profesores. Es que no se entiende la mecánica. O es un panel, o es un conversatorio, o es una discusión. Hay una serie de paneles, y en el paneles, los expertos han de responder a esas preguntas. Y esa pregunta la está formando usted como moderador. Lo más interesante sería que los que estamos aquí, como andando, pudiéramos abrir la boca y la plaga y preguntar a los panelistas sobre esas inquietudes que no suscitaron su presentación en función de ese hábito que dice investigación versus práctica. Lo ha dicho el profesor Reymond. ¿Tienes algunas preguntas con respecto a esto a los presentadores? Entonces, aquí una moción de procedimiento, pues, formularíamos las preguntas que están planteadas en el eje que de antemano conocíamos, según la programación que compartimos. Y en orden de las presentaciones, pues, vamos desarrollando las preguntas a la luz también de lo que ustedes presentaron. Con respecto a la pregunta del profesor Luis, yo pienso que, en principio, se supone que la práctica debe ser un espacio que propice la investigación. Pero, como en algún momento se pudo decir, debido al tiempo, debido a los espacios, es algo que, al fin de cuentas, no se logra realmente. ¿Por qué? Porque, en primera instancia, pues, uno llega a su práctica y, listo, observar observación de clases, tomar notas de lo que se dio en el día, diario de campo, etcétera, etcétera. Pero, ya en el momento, de pronto, de decir, bueno, me surgió una pregunta o me surgió, o ya determiné mi situación de estudio, la pregunta, problema, la cual yo voy a hacer investigación. Ahí empieza a intervenir la institución, no, mira, este aquí se ha venido trabajando un proceso y sería muy chévere que tú lo continuaras, etcétera, etcétera. Entonces, personalmente, veo que no se asume esa investigación, porque investigar, pues, viene, trae consigo la indagación, trae consigo el planteamiento de hipótesis, trae consigo una serie de procesos que, posiblemente en un año, y teniendo en cuenta que en ese año, nosotros estamos mediodía, estamos calificando, estamos apoyando las clases, muchas veces no hay espacios para la implementación de nuestros instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, como que se pierde ese propósito de la práctica, como un eje o un espacio de investigación. Sí, profesor, para complementar, en cuanto a investigación y práctica, yo creo que son dos, yo creo que hay un gran eslabón. Primero, porque no se lleva a cabalidad, dependiendo por varios factores, y uno de ellos son las condiciones en las cuales se encuentra la institución educativa. Esas condiciones, pues, no son de infraestructura, sino condiciones de todo tipo o muchas, haciendo referencia a diversos sucesos que puedan interrumpir la normalidad y que se lleve a cabalidad la práctica educativa. ¿Por qué lo digo? Porque personalmente, pues, al colegio al cual yo realizo prácticas, son muchos los inconvenientes a diario, internos, externos, los cuales imposibilitan la práctica. Y no solamente eso, sino que cuando el estudiante planea, propone y expone al profesor o a las mismas directivas, lo primero que le van a decir a usted es, acá hay un modelo que se está llevando a cabo y usted tiene que asumirlo o adaptarlo a su práctica educativa. Y entonces hay como que, esta es la otra, o práctica o investigación. Entonces la práctica, yo la veo con su vida como ir a editar una clase, como cualquier otra clase, o como el mismo virus que le hablaba, que es la tradición de la tradición de la tradición, o verdaderamente inventar o innovar, hacer investigación, ¿sí? Tener sus estudiantes, su nuestro problema. Nada más. Conforme a lo que, pues, dice Danilo, de que, digamos, cada colegio, pues, tiene su contexto particular. Entonces, pues, yo voy a hablar, pues, de acuerdo al contexto que conozco que es el del IPN. Bien, yo, pues, respondiendo a la pregunta, pues, yo diría que, desde mi posición, no es posible hacer investigación en la práctica pedagógica del Instituto Pedagógico Nacional. Es posible formular un problema en la práctica 1 a partir de la observación que uno hace. Pero no es, digamos, que ya al momento de la práctica 2 de llevar a cabo la aplicación y obtener unos resultados ya se dificulta obtener unos resultados que realmente digan que se está haciendo una investigación. ¿Por qué? Porque, digamos, el Instituto Pedagógico Nacional ha sido el colegio, pues, que desde, pues, a lo largo de la historia ha sido donde se lleva, digamos, como la institución principal donde se llevan a cabo las prácticas de la universidad. Allá es un colegio donde hay un alto número de practicantes, no solo en química, sino en todas las áreas. Entonces, pues, yo, ¿qué veo allá? Yo veo que ya en los profesores titulares y las directivas como que no le... Sí, como que ya no le creen a los proyectos que se hacen allá. Ellos lo ven que simplemente que es una obligación que ellos tienen de darnos un tiempo para aplicar, pero ellos ni siquiera nos permiten a nosotros que nosotros articulemos eso con las temáticas. No lo ven como algo importante, simplemente es una labor que, pues, ellos por también ser responsables de nuestra práctica, pues, tienen que cumplir. Pero, precisamente, ¿eso qué lleva? Que no se den el tiempo adecuado, que no se le dé la importancia que realmente se le debería dar si estamos hablando de una práctica con un componente investigativo. Entonces, yo diría que realmente, pues, si no se replantea, digamos, si no se replantea, digamos, la finalidad de esos proyectos, pues, no se está hablando de ninguna investigación, simplemente estamos recayendo en la repetición de la repetida, porque eso es lo que nos hemos dado cuenta con los proyectos. Los proyectos, muchos, pues, no, obviamente hay excepciones, pero muchos también a veces recaen en lo mismo, se busca lo mismo y se llega a los mismos resultados. Entonces, ¿qué investigación hay ahí? Bueno, digamos, otra dificultad que se ha visto, bueno, lo retomo no sólo por nosotros como colegio en Financias, sino lo digo en general, ya que, pues, digamos, la parte fundamental, pues, para nosotros, y que se ha convertido, digamos, como en un, como en una, no sé cómo es que es, para que no suele ser, pero se ha convertido como que el practicante de la pedagógica llega a hacerle trabajo al profesor titular. Entonces, no lo digo por mí, sino en general, ya que, pues, digamos, eso, ¿qué hace? Que nosotros, como que, digamos, la práctica sea como, no sea algo bonito para nosotros en lo que se debería convertir. De hecho, para, lo digo personalmente, para mí llegar a la práctica fue como, como, ay, no, por fin voy a poder tener como este contacto con los estudiantes. Pero, ¿qué pasa? Pues, digamos, yo lo relaciono mucho con mis compañeros, porque cuando uno hace como esas conversaciones de, ay, ¿cómo te den la práctica? Ay, no, no, eso como que se vuelve una tortura. Entonces, es como, que no, que me tengo, que el profesor me deja solo, que, no sé, bueno, mil condiciones en las que mis compañeros y, pues, todos en general, la práctica, pues, lo digo muy abiertamente, porque yo creo que es una dificultad en la que se ven, digamos, ligados muchos de nosotros. Y es algo que también daña como la visión de la práctica, que nosotros no lleguemos como con esa emoción a tener el contacto con los estudiantes, sino que se vuelva más como una situación muy tediosa para muchos. Bueno, otra de las cosas que creo que es importante es que los intereses son distintos, ¿sí? Entonces, los estudiantes, nosotros como practicantes llegamos a una institución buscando investigar, ¿sí? Los profesores titulares dentro del aula, pues, dentro de la institución tienen otros intereses. Y, desafortunadamente, son intereses que no se relacionan con los que, pues, están planteados en la práctica pedagógica. Entonces, yo sí considero que ese es un aspecto que debería replantearse, ¿sí? Porque hay muchas limitaciones en las instituciones educativas relacionadas no solo con contenidos, sino a nivel social. A veces les dan más importancia a otros aspectos y no se tienen en cuenta, por ejemplo, estos proyectos. Tanto así que no se tienen en cuenta que esos proyectos terminan y terminan en un sí guardado, no se vuelven a retomar dentro de las instituciones, ni siquiera se retoman dentro de la universidad. Entonces, finalmente termina siendo como un documento que debe cumplirse para poder pasar o... Sí, pasaron a un cemento. ¿Cuál es el proceso que no puede pasar? Pero, pues, ese no es la finalidad. A mí me parece ser no de la finalidad. Nosotros nos estamos formando como investigadores y yo considero que la investigación se puede hacer en cualquier espacio. pero que como nos estamos formando también esos espacios y esas herramientas deben ser, pues, dadas a los estudiantes para que cuando sean profesionales, pues, lo puedan llevar a cabo o lo puedan desenvolver en una aula de clase. Si no es así, vamos a seguir haciendo lo mismo siempre y vamos a seguir recayendo en lo tradicional. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo no quería que fuese eso, pero las cosas son como son, ¿sí? Las cosas son como son, no como uno quisiera que fueran. ¿Qué es lo que sucede? En todos los siete, en una forma medio implícita, aparecen las dificultades del trabajo que se hace en la práctica. Dificultades de mucha índole, ¿cierto? Entonces, esto se convierte en el muro de lamentaciones. Que mire que en el colegio, que mire que en el colegio, que mire que en el colegio, que mire que en el colegio. Pero eso es, eso es lo que se está viviendo. Entonces, nosotros en el equipo conocemos muy bien las situaciones y se comienza a replantear, a reflexionar sobre si la práctica, como se está desarrollando, que no es su razón de ser. O como dicen teóricamente, o si es un honor, o si es un himno a la bandera. No pasa absolutamente nada. Pregunto, en los colegios de práctica, y esto es lo que usted está diciendo, ¿los docentes en formación inicial son reconocidos como docentes investigadores? Ahí lo están diciendo de otra manera, pero es eso. ¿Cuál es la falta de reconocimiento? No es que le digan y le digan, señor profesor, buenos días, aquí está su bata, aquí está el tinto. No es, sino el reconocimiento del mismo titular, que el profesor de información inicial va a hacer un trabajo de investigación, o de innovación, o no hemos dicho, va a hacer una cosa un poco diferente a lo que cotidianamente hace el maestro. Pero llegan y se extraen, muy folclóricamente, ya, muy folclóricamente, es el que le carga la maleta al titular, folclóricamente, ya. Pero no es tanto eso, sino el que, él tiene un proyecto, plantea el proyecto y tiene necesidad de desarrollarlo. ¿Qué es lo único que hace, a veces, el maestro? Estar de los chinos, como digo yo, para que hagan sus cosas que tienen que hacer. Pero ojo, el programa es este, porque el inglés es esto, bueno, uno da una cantidad de cosas. Diga. Yo pienso que eso depende también de la institución y del titular, porque así como hay titulares que dan el espacio y le dan el poder y el reconocimiento al practicante, hay titulares que no lo hacen. Desde mi experiencia, pues tuve, digamos, que varias dificultades con uno de los profesores porque yo era la monitora, pero no podía hacer nada, o sea, ni siquiera podía ayudarles a resolver ejercicios ni nada, ni intervenían las clases. Entonces yo, de hecho, terminaba asistiendo a una clase de química más, que alguna vez tuve una discusión con ese profesor por eso, porque yo no le veía sentido y no le veía aporte a mi práctica y a mi formación el asistir a una clase más donde no podía hacer, pues nada, ¿sí? Y otro profesor era totalmente distinto. Él, digamos que, hacía que los estudiantes lo respetaran a uno como practicante y pues de esa misma manera generaba los espacios independientemente que estuvieran dados, o sea, que fueran acortados entre los dos o no, y daba los espacios para que yo pudiera desenvolverme en mi profesión, ¿sí? Entonces, pues depende de este titular. Entonces, ¿todo proceso de investigación es complejo o complicado? No es el caso. Pero, un proceso complicado. Tiene muchas aristas, ¿sí? Y se dificulta a la gente experta, aquí tenemos doctores, más, se le dificulta, ¿cómo se vea a nosotros que estamos comenzando a caminar en ese sentido? ¿Por qué? Porque hay un gran problema y el problema es que no podemos nosotros, en primer lugar, establecer cuál es el problema de investigación. Anteriormente nuestros estudiantes llegaban allá con un proyecto y había la conciliación entre el proyecto y el PI o el método que tienen en los colegios, porque cuál es la utilidad que va a recibir en el colegio para que les permitan a ustedes presentar o hacer su práctica. Pero se lograba compaginar, pero ya había alguna media idea, y sin embargo, no. Ahora la situación ha cambiado un poco, pero hacia el lado negativo. ¿Puedo decir algo más? ¿Quién pueda? Bueno, pues aparte de lo que dice nuestra compañera Jimena, pues yo creo que todos los que estamos en práctica, pues lo motivioso varía dependiendo de la institución y del profesor titular, pero adicionalmente yo creo que hay como una desarticulación en las concepciones que tiene el profesor titular de lo que es, digamos, de lo que es la práctica, de lo que es la didáctica, entre otras cosas, y las que uno tiene adquirido acá en la universidad. Digamos, por ejemplo, en el caso mío específico de mi profesora titular, para ella didáctica, que uno sepa manejar bien el tablero y que uno tenga dominio del grupo y esas cosas. A nosotros nos han enseñado que la didáctica ya se está consolidando como un campo como tal de estudio. Entonces, pues ahí es difícil que uno lo vea como un profesor investigador, porque si eso, digamos, que como tal no se concibe para ellos. Ellos más a veces lo ven a uno, es como si uno fuera una persona que realmente no supiera nada de lo que es enseñar y fuera simplemente aprender de ellos por recepción. Porque, de hecho, una vez, incluso la profesora titular, estábamos nosotros presentes y dijo, es que un practicante nunca debe superar a un profesor titular. Yo ahí me pregunto, o sea, la cuestión es de quién supera a quién, la cuestión es de qué trabajemos en conjunto. Entonces, bueno, yo creo que todos esos contratiempos son las de Carlos Arandez. Sí, ya podemos ir haciendo exigencia. Bueno, la última. Digamos, más hacia eso iba nuestra ponencia en hacer una reflexión en cuanto a lo que se maneja en la práctica dentro de las propuestas que se planteaban en nuestra ponencia es que el profesor, el que es el asesor de nuestra práctica como representante de la universidad pedagógica esté más pendiente de lo que realmente está haciendo el docente en formación en los colegios, ¿sí? De si la institución sí está brindando lo que debería brindar al estudiante y qué es lo que se está llevando a cabo allá realmente, ¿sí? Porque muchas veces el asesor se convierte en la persona que asesora el proyecto de investigación del practicante pero no está muy ligado a la institución como tal y qué es lo que se está desarrollando allá y si el practicante realmente está teniendo todos sus componentes para poder llegar a desarrollar su proyecto de investigación. En cuanto a que si el espacio de la práctica sí propicia la investigación solo por el hecho de que nosotros tengamos una población de estudio eso lleva a propiciar nuestra investigación y por ende el espacio de la práctica es un espacio muy importante para nosotros y el hecho de que ahorita saliera publicado en El Espectador no sé, que ahora los docentes deben cumplir con un poco de cosas ellos asumían que nosotros deberíamos tener más espacio de práctica que se llevaran durante mucho más tiempo y si esto fuese así y donde nuestro proyecto de práctica fuera consolidado como nuestro proyecto de investigación sea como proyecto de grado realmente sacaríamos un muy buen trabajo de investigación y no haríamos pedazos de proyectos para poder cumplir con espacios académicos lo que decía mi compañera Jimena para poder aprobar esos espacios, ¿sí? y que esos proyectos, o sea que ese proyecto de investigación cuando uno llegue a esa práctica realmente tenga las bases porque a pesar de que nosotros vemos por lo menos unos seis espacios de seminarios en cuanto a pedagogía y didáctica y en cuanto a conformación del currículo en el momento en que se llega a la práctica realmente no sabemos cómo llevar a cabo una investigación y eso se afronta en la práctica y se afronta en el proyecto de grado porque realmente no se forjaron esas bases en esos seminarios sino se fue yendo hacia otros lineamientos y al final se cumplió con un trabajo para poder pasar el espacio académico entonces, mire, nosotros somos cuando nos preguntan ¿cómo le fue? nosotros somos muy cuidados a decir no, que eso no sirve que esto me... no, he dicho todas las decisiones pero las cuestiones positivas definitivamente quedan de lado entonces, ya habrá muchísimo tiempo para seguir hablando de las dificultades y haciendo eco a lo que... Leirina Leirina insinua miremos a ver qué aspectos son los rescatables de la práctica como escenario de investigación en didáctica de la quinta pero es cierto como dicen las señoras si no todo es malo ¿cierto? entonces sería la primera gran oportunidad que tienen los profesores en formación inicial de iniciar su práctica profesional van a ser maestros ¿cierto? sería y gratis no, gratis no porque tienen que pagar pero si es la posibilidad de que ustedes puedan comenzar a enfrentarse a la cotidiana porque ustedes aquí en la universidad están sentados allá y aquí a la paja aquí al frente allá en el colegio van a cambiar de rol ¿cierto? sí esa sería una 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 primera gran ganancia el poder iniciarse en eso ¿qué otra cuestión positiva de la práctica como escenario de de excepción? eh yo creo que buenos días una parte muy positiva es que los practicantes o por lo menos lo digo desde mi perspectiva vamos a la práctica a generarse transformación no solo con los estudiantes sino implicando también al docente que es el ente principal de un aula ¿cierto? estoy hablando de un docente de planta que está todos los días con los estudiantes entonces ¿qué pasa? lo pongo en mi caso particular mi profesora ya lleva un proceso largo ¿cierto? con practicantes y pues ya lleva más o menos un año y medio con un proyecto nuevo que es del Rafael Bernal que es la plataforma del aula virtual en donde se han generado cambios tanto en el maestro como en toda la institución entonces nosotros deberíamos concientizarnos de que no vamos a llegar a a encontrar una monarquía porque muchas veces sucede eso de que el profesor usted hace esto esto usted no puede hacer esto 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 sino dar esa chispa bueno como dice profesora está el currículo está el programa están estas herramientas está esta idea está esto a proceder y pues ayuda tanto como a la formación de uno como a la formación del docente entonces ¿qué pasa? estar en ese tradicionalismo que ellos muchas veces no dejan vincular ese tipo de ideas nuevas entonces pues con mi profesora ha sido duro pero hemos logrado un proceso ¿cierto? de transformación en esas concepciones que han tenido los docentes durante mucho tiempo ¿cierto? que manejan lápiz, papel, tablero, hoja del estudiante clavado realizando lo que sea evaluación, talleres y llegar a presentar otro tipo de oportunidades de conocimiento de aprendizaje y de enseñanza pues yo creo que eso es lo lo que verdaderamente debería ser uno en la práctica ¿no? aparte de todo lo demás que se puede realizar muy bien gracias sí, sigan miren un fortalecimiento muy bueno apreciativo que pues como decía mi compañero desde mi perspectiva es como uno como 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 se fortalecen las temáticas de química de lo que uno está preparando porque una cosa es que en la universidad le den tantos temas y usted pasó porque pasó el parcial bueno no sé yo pero otra cosa es ir allá a presentarlo al frente a los estudiantes y ponerse en el papel de cómo yo voy a explicar ese tema que no sea tan complicado para ellos eso lo ayuda a fortalecer mucho la práctica o sea es que como dicen que de verdad uno aprende cuando va a enseñar pero también habría que mirar qué es aprender y qué es enseñar ¿entiendan? sí bien dos cosas rápidas como dice el profe la primera es que el apoyo total del asesor pues en mi caso siempre hemos recibido el apoyo de que nunca a usted le decían no, este proyecto no porque estaba en no sé desconocida de nuevo siempre hay un apoyo del asesor y yo creo que eso es bastante importante y segunda que se lleve a cabo ese proyecto sin importar todos los inconvenientes que se presenten creo que son dos aspectos bastante positivos en especial el primero ¿no? alguien más de la mesa yo perfecto algo que a mi modo de ver pues según mi experiencia fue que nosotros también somos partícipes de las decisiones que se toman en la institución porque en el momento que entramos a la institución ya empezamos a ser parte de un equipo ¿sí? y es muy positivo cuando nuestra profesora titular nos permite participar en estos espacios de discusión en cuanto al departamento de química pues del colegio ¿sí? que nosotros también podemos aportar a la construcción del currículo podemos aportar a la solución de problemáticas que se dividen en la institución etcétera y otro es el como el profesor titular y el profesor asesor de práctica nos permiten participar en otros espacios ya de modo nacional eventos nacionales ¿sí? que ayudan a nuestra formación como docente tuve la oportunidad de participar durante mi práctica pedagógica y didáctica 2 tuve la oportunidad de participar en un congreso de pedagogía y didáctica que se dio a cabo en Tunja el año pasado y también en Expo Ciencia 2013 que fue algo realmente significativo para mi formación como docente ¡Gracias!